Torete 398 sobre 1 Es un guir puro El es nieto de radar Una vaca sansao Tiene 26 meses de edad Que tal como estan amigos Aqui estamos en este canal El Salvador en el campo Y aqui estamos en el rancho La Esmeralda de Don Jovel Esto esta calientito Aqui estan lo nuevito que el nos ha mandado Para que se los proyectemos Aqui en este canal de Youtube A todos ustedes Asi es que Siempre con la raza guir El tiene tambien algunos ejemplares del gusera Y como decimos Ahí ustedes pueden preguntar En este video si les voy a deber Los precios Pero esta abierto Don Jovela Que usted vaya y le consulte Verdad Ahí por el whatsapp Yo se los puedo dar Mi numero es el Mas 503-7815-3917 Y si no pues el de Cristian Que es el mas 503-7549-0418 Yo dejo uno de los teléfonos en la descripción Pero si no también en los comentarios Ahí se puede obtener Asi es que Ya me los Tiene de todos los colores Como dice el De todas las edades Y de todos los estilos De monta natural Transferencia de embrión Fertilización in vitro Y cual me falta Fertilización in vitro Monta natural Inseminación artificial Y Se me fue el ultimo Jeje Que barbaro Esto se llama Laguna mental Miren amigos Porque se que son Tres maneras De inseminar Y por supuesto La natural Que serian cuatro En total Y se me esta yendo Se me esta yendo El nombre Wow Estoy envejeciendo Amigos Me les estoy haciendo viejo Eso me pasa por no anotar Ya me asusté Vamos a ver Una vez mas Cerebro No me falles Tenemos Resultados De monta natural Fertilización in vitro Inseminación artificial Y transferencia de embrión Ay dios Como me costa acordarme De ese Voy a llorar Aquí un frente De ustedes Porque Me estoy haciendo viejo Bueno Por ahi estamos Eso es lo que Que tiene aquí El rancho La esmeralda De Don Jovel Y ahí estamos pendientes Para que nos pregunten Ya ven Por eso es importante Anotar Y se pues se olvidan Las cosas Saludos Gracias por vernos Sigan viendo el video Acá tenemos un lote De cerros Y de cerros Están entre 10 a 11 meses De edad Hay De diferentes Líneas Hay Hijas de Aguar de Gabiao Hay nietos De Sansao Nietos De Radar Nietos De Peache Whisky De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.